Shalom, Shalom, Marishma, estamos desde la Yeshiva Tefilah Emet, quien les habla Lidad Coemenshahar, también de la Yeshiva. Continuamos con nuestros estudios acerca del tema relacionado con Rehilud y la Shonhara. Este es el séptimo shibur, esta vez vamos a analizar las elecciones de los libros de ética del Sefer Orhot Sadikin. Los invito a que las personas que nos están escuchando a través de internet o los que están compartiendo los audios, revisen los otros shiburim para que tengan un mejor entendimiento a medida que se va avanzando en el tema. Vamos a analizar el temor de Dios que nos habla el rabí en su libro, el rabí Pinjas Ben Aronsofet. Nos dice que el temor de Dios es el requisito para adquirir todas las demás buenas cualidades. ¿A qué se refiere? Es necesario saber que la persona que desea adquirir las virtudes para su espíritu tendrá que mezclar el temor a Dios con cada una de sus virtudes, pues el temor a Hashem es el elemento que sostiene las virtudes del hombre, asemejándose al hilo que aguanta las perlas de un collar, al cual se le hace un nudo para evitar que las perlas se caigan, e indudablemente si desatamos el nudo las perlas se dispersarán. Lo mismo es el temor a Hashem, este sostiene a todas las demás virtudes, y si se desata el vínculo del temor a Hashem, el hombre pierde las virtudes adquiridas, y al perder las virtudes, en hebreo virtudes es Midot, carecerá de Torah y preceptos, pues toda la Torah depende del perfeccionamiento de las virtudes, ya que el respecto a las malas inclinaciones del hombre sabio puede convertirlas en virtudes como el necio cambia sus virtudes en defectos. Quien se encamina en la oscuridad y no reflexiona y no intenta corregir sus rasgos negativos, esto podrá hacerle perder todos sus méritos. Esto es lo que encontramos en el Ofotzadikim Hakdama. El lado positivo del ser insultado y ofendido, Y si cuando dijeran de él es falso, no debe ofender a quien dice tales cosas ni debe enojarse con él, pues como ocurriera con un sabio de quien había hablado negativamente y al saberlo, le envió a la persona que había hablado de él un regalo y le escribió, tú me enviaste como regalo parte de tus méritos y yo le retribuyo con un regalo que estoy enviando. Pues el día del juicio celestial le presentan a la persona una cantidad de Midot que no realizó, y cuando dice yo no realicé nada de ello, le responderán aquellos que hablaron mal de ti realizaron esos preceptos y se los quitamos a ellos para acreditárselos a ti. Lo mismo ocurre con los malvados a quien les contabilizan los pecados que no han realizado y al quejarse le responderán esos pecados de los que se están hablando no son míos, son los pecados de aquellos de los que hablaste mal y entonces les quitaron sus pecados para acreditárselos a ti. Y así está dicho, responde a nuestros vecinos siete veces las ofensas con que te insultaron. Oh Hashem, lo encontramos en el libro de los Salmos 79, 12. Ya que quien ofende a un hombre justo es como si ofendieran al Todopoderoso, pues los enemigos de Israel son considerados enemigos de Hashem en varios lugares. Y sobre esto mismo fuimos advertidos en la Torah, recuerda lo que hizo el Todopoderoso, tú Hashem, con Miriam, en el libro de Devarim 24, 9. Por ello, a quienes resisten los insultos en silencio se puede considerar en verdad una persona humilde. Esto también está en el libro de Ojo Tzequim, continuando con el tema, nos dice que El que avergüenza a su amigo en público no tiene porción en el mundo venidero. Se debe ser sumamente cuidadoso de no avergonzar a ninguna persona, pues afirmaron nuestros sabios, quien avergüenza a su compañero en público, no posee parte en el mundo venidero, según el babá Metzia 59a. Es una sombra del mismo asesinato avergonzar a otro ante los demás, pues al palidecer su cara, de cierta manera, está derramando su sangre. También lo encontramos en Babá Metzia 58b. Más aún, afirmaron nuestros sabios, la vergüenza es más amarga que la propia muerte, por ello debe escoger el hombre lanzarse dentro de un horno ardiente antes de avergonzar a su prójimo en público. Y aprendemos de esto de lo sucedido con Tamar, la nuera de Yehudá, la cual prefirió ser quemada viva antes de avergonzar a Yehudá ante las personas presentes. Esto lo encontramos en el Berajot 43b. La destrucción de Yerushalayim comenzó con la vergüenza que sufriera un hombre llamado Bar Kantzá. E incluso, en caso de tener que reprender al otro, nuestros sabios dijeron lo siguiente con respecto al versículo, y no cargarás por el pecado, según el Levítico 19-17. En principio, se debe reprender en privado, y con medida, pues, si lo haces directamente en público, avergonzándolo serás castigado por ello, según el Arajín 17b. Más aún se avergüenza a otro en público, sin necesidad de reprocharlo, la misma destrucción de Yerushalayim ocurrió debido a la vergüenza que sufrió un hombre llamado Bar Kantzá, según el tal Gidín 58b. Por ello, la persona debe cuidarse mucho de no realizar nada que le cause vergüenza a cualquier persona. Incluso, en medio del estudio de la Torá, si estando enfrascado en una discusión con su compañero, percibe un error del otro, no debe decirle, cometiste un error, o no entendiste nada, o cosas así por el estilo, a fin de no avergonzarlo, sino disimular este error del cual se ha cometido. No se debe avergonzar a nadie al hablar, tampoco debe colocarle apodos a su compañero para no avergonzarlo, y si desea referirse a cierta persona que posee un apodo, incluso en su ausencia lo llamará fulano de tal lugar, o el hijo de fulano, o se referirá a él de alguna forma que evite ponerle un apodo. No debe la persona comentar en público, o incluso en privado, que fulano quería entregarle a su hija el matrimonio, pero él la rechazó, pues de esta forma se vanagloria avergonzando al otro. En general, se debe ser cuidadoso de no provocar la vergüenza de ninguna persona al hablar, por eso también está en el ojo, sadikim sha'ar ha-busha. El odio lleva a la shonjara. Y con respecto al odio, existe una prohibición explícita en la Torah, no odiarás a tu hermano en tu corazón, esto lo encontramos en el libro de Levítico 19.17. Y con este versículo se nos advierte eliminar el odio de nuestros corazones. El odio es causante de muchas transgresiones, como por ejemplo, la shonjara, pues quien odia a la otra persona expresará su odio ante los demás, y se quejará de la persona a quien odia. Permanentemente buscará perjudicar a esta persona y se alegrará con cada desgracia que tenga esta otra persona. También provocará daños, pues tratará de perjudicarlo en cuanto pueda, guardando rencor y sed de venganza, y no se apedará de él aún en momentos de apremio. El odio hará que desacredite todo lo bueno que la otra persona realice, destractándolo ante los demás, impidiéndole que lo bueno llegue a quien se merece. No reconocerá la verdad, y si la persona a quien odia le debe reconocer la verdad, y si la persona a quien odia le debe dinero, lo apremiará en su pago, según el Orkot Zadikim Sha'ar Hasinah. Los prejuicios que produce cuando se burlan de aquel que teme Hashem. Existe otra especie de alegría y jocosidad, muy negativa, y aquel del que se burla de quien cuida y cumple con los preceptos de Hashem y es cuidadoso en su servicio, en este caso extienden cuatro prejuicios que se infligen al saber. Primero, aleja su alma del cumplimiento de las mitbot, pues al despreciar y burlarse de quienes nos cumplen, los mismos preceptos resultarán despreciables. Segundo, probablemente provoque que el otro deje de cumplir los preceptos, pues no puede soportar la burla. Tercero, muchos hombres que aún no transitaron en el camino de Hashem, no podrán encaminarse en él debido al escarnio, y así permanecerán en la oscuridad toda su vida. O sea, que quien se burle no solo estará privando al otro de todo el bien destinado a los justos, sino que lo conduce a la perdición. Cuarto, se asemeja al ladrón que guarda en una encrucijada de caminos y detiene a quienes traen ofrendas para el rey. Es pues un enemigo declarado el rey y le espera un gran castigo. La envidia convierte a la persona en un ser despreciable. La envidia es una ramificación de la ira, y no existe hombre que pueda escapar de ella. Podemos observar cómo las personas se conducen en función de los demás. Así, al ver que el otro adquirió algún bien material, por ejemplo comida, vestimenta, que construyó una nueva vivienda, o amasa fortuna, al otro tratará de alcanzar lo mismo, pues si el otro lo posee, ¿por qué él no puede tenerlo? A esto se refirió el rey Salomón en el versículo, y observé que toda la suerte de trabajos y todo género de obras es resultado de la envidia entre los hombres, según el cogelet 4.4. Aquel que es dominado por la envidia se convierte en un ser despreciable, pues ésta lo lleva a la ambición. Si no se fija en lo que los otros poseen, no ambicionará. Y justamente la Torah dice, no ambicionarás la mujer del prójimo, y todo lo que le pertenezca. Esto está en el Éxodo 20.14. La persona dominada por el deseo está próxima a transgredir los diez mandamientos. El que envidia a los pecadores se aleja de la Torah. Hazbe Shalom. Sin embargo, existe otro camino para comprender cómo la envidia y el deseo apartan al hombre, de la cual ecuanimidad, y esto es lo que sugiriera el rey Salomón. Hijo mío, que no envidie a tu corazón a los pecadores, sino el temor a Hashem permanentemente, según el Mishle 23.17. Cuando el hombre envidia a los pecadores, viendo el éxito y la prosperidad que los acompaña, y por otro lado observa a los hombres justos, denigrados y sufriendo, ello lo conducirá a apartarse del temor de Hashem, y de sus preceptos, despreciando a los estudiosos de la Torah y a quienes la observan. Como está escrito, vuestras palabras han sido fuertes contra mí, dice el Señor. Pero dicen, ¿qué es lo que hemos hablado contra ti? ¿Habéis dicho, cosa vana es servir a Hashem? ¿Y qué provecho es para nosotros haber guardado sus preceptos y habernos afligido ante el Señor de los ejércitos? Por eso nosotros ahora llamamos dichosos a los soberbios. Decimos también que medran los que obran maldad y también los que tienen a Hashem son liberados del mal, según el Malají 3.13.15. Envidiar a los malvados que prosperan conduce al libertinaje y aleja a la persona del temor de Hashem. Este pensamiento conduce al hombre al libertinaje y hace que su corazón se cierre al temor de Hashem al ver la prosperidad del malvado y la desdicha del justo, pues ello lo lleva a conducirse desenfrenadamente y a pensar fulano y fulano actúan de esta forma y son ricos, también yo lo haré, y lo que ocurra con ellos ocurrirá conmigo. Pero todo esto es generado por la envidia, por esta envidia que siente de los malvados y el deseo de sus riquezas, haciendo que su corazón reniegue del yugo de los preceptos. La persona justa no envidia a los malvados, pero el justo no envidia al malvado y no desea sus riquezas o prosperidad, pues la misma riqueza puede convertirse en perjudicial y su prosperidad extraviándolos de las bondades que esperan a los justos en el mundo por venir. Y entenderán y aceptarán que la pobreza es estrechez del justo en este mundo está dirigida a purificarlo y a perfeccionarlo y a acrecentar su elevación en el mundo espiritual. Sin lugar a dudas, quien así piense no envidiará ni deseará de los otros, sino que por el contrario, la prosperidad del transgresor lo alegrará, pues pensará si aquellos que enfurecen a Hashem gozan de tal bienestar quienes cumplen sus mandamientos cuanto más aún. La envidia es producto de la bajeza del espíritu. La envidia es producto de la bajeza del espíritu, pues a quien envidia la belleza del otro, su riqueza, su fuerza está desdeñado a aquello que destinó Hashem. Bendito sea. Los grandes sabios oraban por no envidiar a otros y que los demás no los envidien a ellos. ¿Por qué oraban todos los demás sobre este rasgo y no sobre otro? Se puede explicar por el hecho de que muchas personas provocan la envidia y avaricia ajena y por ello oraban por los demás para no provocar la envidia y transgredir de esta forma el versículo que dice Ante el ciego no pondrás obstáculos, según el libro de Levítico 19.14. Por ello es que es apropiado que el hombre no vista ropas excesivamente caras o llamativas, ni tampoco su esposa o hijos. Lo mismo es válido para la comida y demás actitudes a fin de no provocar la envidia ajena. Pero aquel a quien el Señor bendito sea lo bendijo con riquezas y bienes debe beneficiar con ellos a los demás, tanto pobres como ricos, compartiéndose con ellos mesurada y generosamente, como ya explicamos, sobre el beneficio de ser apreciado por las personas, ya que no lo envidiarán ni codiciarán cuanto posee. Lo apropiado es que el hombre encale sus niveles de la perfección y por ello lo envidien los demás y así en imitar su conducta. El cuerpo del envidioso se pudrirá y será consumido por los gusanos. La persona que se cuida de no envidiar, su cuerpo no se desintegrará ni será consumido por los gusanos, como está escrito. Pudrición de los huesos es la envidia, según el Mishle 14.30. O sea, quien envidia, sus huesos se desintegran, según el Shabbat 152b. Por ello, se debe apartar de la envidia y la codicia y no codiciar cuanto poseen los otros y pensar. Codiciaré y obtendré lo que posee mi compañero y lo recompensaré materialmente por ello. Y si no desea venderlo, insistiré hasta lograr que se avergüence y me lo venda, pues ello se asemeja a la coacción. Más aún, si se trata de una persona importante que se avergüenza de negar lo que piden, pues está prohibido pedir al otro un regalo si se sabe que no lo obsequiará espontáneamente, según el Orjot Zadikín Shaar Hakina. Ahora, las virtudes del silencio nos habrá que sobre el silencio podemos citar lo que dijera Rabá Shemomengamiel. Toda mi vida crecí entre sabios y no hallé para el cuerpo nada mejor que el silencio. Esto lo encontramos en Abbot 1.17 y así dijo el rey Salomón. Aún el tonto que permanece en silencio será considerado sabio, según el Mishle 17.28. Y dijo el sabio, cuando hablo, cuando hablo, las palabras me gobiernan. Cuando hablo, las palabras me gobiernan. Pues si hablo con alguien, en forma incorrecta, esas expresiones me controlan y me exigen someterme ante él y disculparme. Pero, si permanezco callado, yo controlo la posibilidad de no decirlo o de ocultarlo. Todo se origina en la lengua. Se cuenta sobre Rabán Gambiel que en cierta ocasión ofreció un banquete y le encomendó a su sirviente cocinar lenguas. Este sirvió dos tipos de lengua, una suave y otra dura. Le preguntaron a Rabán Gambiel, ¿Por qué serviste estos dos tipos de lengua? Y él respondió, para hacer o saber, todo se origina en la lengua. Si el hombre desea, puede convertirla en algo suave o por lo contrario, en algo áspero. Esto está en Bayikra Rabá 33.1. Ahí existen cuatro tipos de habla. Le preguntaron a un hombre sabio, ¿Por qué tú permaneces mucho tiempo en silencio? Y le respondió, a Ye que el que habla puede clasificarse en cuatro partes a saber. La primera, toda perjudicial, por ejemplo, aquella persona acostumbrada a maldecir y expresarse en forma vil. La segunda, tiene un lado dañino, por ejemplo, cuando elogia a alguien para recibir de él un favor, pero con dicho elogio irrita a su enemigo, por ello se perjudica a aquel cuyo enemigo alababa. La tercera, las expresiones que no poseen perjuicio, ni beneficio, como las conversaciones vacías, por ejemplo, ¿Cómo fue construida esta pared? ¿Cuánto se invirtió en ella? Comentarios sobre política o cosas así. La cuarta, el habla, que es toda beneficiosa, o sea, el estudio de la Torah y todo lo que es referente a ella, sin embargo, existen sabios que clasifican el habla en cinco grupos. El primero, el que es encomendado. El segundo, del que es deber abstenerse. El tercero, el abominable, el cuarto, el apropiado, el quinto, el permitido. Es encomendado hablar palabras de Torah y temor a Hashem. El que reduce su conversación incluso de temas permitidos será alabado. Se debe abstener de falsos testimonios, insultos, chismes y cosas así por el estilo. Son abominables los comentarios que no son transgresiones y tampoco poseen ningún provecho, como la mayor parte de las conversaciones mundanas, la política, hechos pasados, etc. El habla apropiada es la que ensalza las buenas acciones y denigra las malas, aquella que alaba la conducta de los hombres justos y así se ejemplifica ante los demás de manera que la emulen y envilece a todos los malvados, haciéndolos abominables ante otras personas para alejarlos de ellos y no adopten sus actitudes. El hablar permitido es el que hace referencia al comercio necesario para la subsistencia, todo lo relacionado con la vestimenta, la comida y la bebida en general, todas las necesidades del hombre, sin embargo, quien reduzca su conversación incluso en estos temas será alabado. Según nuestros sabios, la mayor parte de las conversaciones mundanas son innecesarias, aparte de ellas, cosas sobre las que está totalmente prohibido hablar como por ejemplo la burla, la adulación, la mentira y la shonjara. ¿Quién se acostumbrará a permanecer en silencio evita numerosos pecados? Quien se habitúa a permanecer en silencio evita numerosos pecados como la adulación, la burla, la shonjara, la mentira, el injurio, etcétera, pues cuando la persona injuria a otro, si a aquel le contesta lo hará multiplicado, ¿cómo afirmarán los sabios? Si oigo algo negativo permanezco en silencio y le preguntaron ¿por qué lo haces? A lo que le respondió, si respondo a quienes me injuriaron, temo oír agravios a los mayores y así dijo, cuando un tonto polemiza con un hombre sabio y este permanece en silencio, el tonto está recibiendo una respuesta contundente y agregó, el tonto sufre con el silencio del sabio más que con sus respuestas, sobre esto está dicho, no respondas al necio según su necedad, según el misle 26.4, más aún a la persona habituada a permanecer en silencio, es posible confiarle un secreto, pues al estar acostumbrado a callar, no lo divulgará y una persona que es así no chismorrerá, sobre esto encontramos escrito, la muerte y la vida se hallan en poder de la lengua, según el misle 18.21, pues la persona puede hacer con su lengua más de lo que los otros hacen con su espalda, ya que una persona aquí puede delatar a otro que se haya muy distante, en tanto que la espada hiere sólo a quien se haya cerca, por ello el hombre que fue, el hombre fue creado con dos ojos, dos oídos, dos fosas nasales y una sola boca para que disminuya su habla, el silencio es apropiado para los sabios, cuanto más para los necios, el silencio es apropiado para los sabios y cuanto más para los necios, un vallado para la sabiduría es el silencio, según el libro de Abbot 3.13, un elixir para todo es el silencio, según la mengilad 18a, sin embargo, en ocasiones el silencio es perjudicial, como está escrito, respóndele al necio según su necedad para que no se considere a sí mismo sabio, según el misle 26.5, se refiere a esto que en todo lo relacionado con Torah, por ejemplo, si ve que los necios se mofan de las palabras rabínicas, debe responder para así corregir su error y evitar que se crean sabios, si ve a alguien cometer una transgresión, lo reprenderá para corregirlo, y ya dijo el rey Salomón, la respuesta apacible calma la ira, según el misle 15.1, y la lengua suave rompe el hueso, según el misle 25.15, por ello, se debe habituar al hombre a expresarse en forma suave y no dura, la boca del necio es su ruina y sus labios son la trampa del alma, se debe cuidar el habla como la pupila del ojo, pues la boca del necio es su ruina y sus labios son la trampa de su alma, según el misle 18.7, y está escrito, quien cuida su boca y su lengua cuida de angustia su alma, y esto también está en el misle 21.23, y está escrito también, ojalá guardes silencio, que eso fue para vosotros sabiduría, esto lo encontramos en el libro de Job 13.5, si permaneces en silencio, adoptas una conducta sabia, pues es preferible que te digan, habla, porque callas, aquel que habla, a que hables y tu conversación se convierta en una carga y te digan, calla, se debe ser cuidadoso de no, de no ahuchar a ninguna de ninguna persona ni causarle disgusto alguno al hablar, si se halla con una persona que posee un defecto físico, alguno de sus hijos o su esposa posee un defecto, del cual se avergüenza o tiene una deshonra familiar, debe ser muy cuidadoso y no hablar de aquellos defectos o anormalidades, y aunque no hable de su compañero en forma directa, sino de otra persona, debe evitarlo, pues el otro siempre pensará que se refiere a él y se avergonzará. Los sabios, los labios, perdón, los labios y los dientes son las puertas de la boca y es conveniente cerrarlos al igual que uno cierra la puerta de su casa para que nadie entre. En general, así como el hombre posee una puerta en su entrada y en ciertas ocasiones la abre y en otras la deja cerrada, así también debe cerrar la puerta de su boca y sus labios y los dientes y tendrá mucho cuidado en no abrir su boca y cuidará su lengua como cuida el oro, la plata y las piedras preciosas en sus aposentos y dentro de cajas de seguridad cerradas con varias cerraduras, así de la misma manera cuidará su habla. Es posible considerar en una actitud de los grandes sabios el cuidado que ponían en no mantener ninguna conversación vana durante toda la vida y esto constituye a una excelente ayuda para orar con concentración, ya que la mayor parte de los pensamientos perturbadores originan en las conversaciones vanas de las que se haya impregnado el corazón humano. También constituye el silencio un gran vallado para adquirir temor a Hashem, pues no se puede encontrar temor a Hashem en el corazón de aquellos que hablan en exceso, según el libro de Orhot Saikim Sha'ar HaShetika. Aún la mentira intrascendente es abominada por Hashem. Existe con respecto a la mentira nueve aspectos diferentes. Primero, el de quien reniega de un depósito o de una deuda o de un falso testimonio. En este tipo de mentira se diferencian dos castigos. El primero debido a la mentira misma, pues aún es la mentira intrascendente es abominada por Hashem. Cuando está escrito seis cosas aborrece Hashem y la séptima es abominación para su alma. Los ojos altivos la lengua mentirosa. El testigo mentiroso que profiere mentiras y aquel que siembra discordia entre hermanos. Según el Mishle 6.16 al 19. Y está escrito en la boca perversa yo odio. Según el Mishle 8.13 El segundo castigo es por el daño que ha provocado su mentira la mentira es abominable incluso en los ojos del ser humano. Segundo aquella mentira que no se originan daños al prójimo pero la intención implícita es la de captar la confianza del otro a fin de que no se cuide y finalmente poder perjudicarlo como está escrito en su boca la paz hablará al prójimo y dentro de él la trampa anida esto lo encontramos en el libro de Jeremías 9.7 e incluso a los ojos del ser humano la mentira es abominable como está escrito es abominación de reyes la conducta malvada y la voluntad de los reyes son los labios rectos según el Mishle 16.12 al 13 Tercero la mentira de aquel que no tiene intención de robarle al otro algo que le pertenece sin embargo percibe cierto beneficio que el otro obtendrá y trata de usurpárselo con mentiras y falsedades o si le miente al otro hasta obtener algún obsequio por ejemplo le anuncia falsedades con el ánimo de obtener algún beneficio por ello y así con cosas similares el que cambia sus palabras es considerado como un idólatra dijeron nuestros sabios de bendita memoria según Sanedrín 92a quien cambia sus palabras es considerado como aquel que comete idolatría pues está dicho al respecto de Jacob quizás me palpará mi padre y le parecerá un mofador esto es al libro de Génesis 27.12 y está dicho sobre la idolatría vanidades son ellas obras ilusorias según el libro de Jeremías 10.15 lo cual significa lo cual no significa exactamente que es considerado unidólatra sino es comparable a su actitud su actitud es comparable a la idolatría que se oculta en la mentira y se ayuda con falsedad el que escoge la mentira como forma de vida será castigado este es el cuarto punto quien altera conscientemente hechos que ha escuchado sin obtener con ello ningún beneficio ni perjudicar a nadie en ocasiones incluso relata hechos imaginarios en estos casos es castigado pues escoge la mentira como actitud de vida sobre ello dijo el rey Salomón alienta mentiras el testigo falso esto lo encontramos en el misle 6.19 es preciso saber que esta inclinación lo llevará a testimoniar en falso sobre el prójimo pues ama la mentira no puede uno creer todo aquello que le dicen debe uno investigar sobre la veracidad de la información otras personas inconscientemente alteran lo que han oído pues no ponen atención en el momento de oír el relato e investigar si el mismo es real también esto es un rasgo negativo y sobre lo mismo dijo el rey Salomón y el hombre que oye por siempre hablará según el misle 21.28 o sea aquel que pone atención y oye y trata de comprender cuanto le relatan buscando la verdad de manera que no se halla en su boca mentira alguna dicha persona hablará permanentemente pues todos desearán oír todo lo que dice y no rechazarán sus palabras el quinto es el que promete un beneficio una ayuda o un obsequio a otro pero no lo hizo en forma segura y en el momento de hacerlo su intención era que no de no cumplir con dicha promesa sobre esto dijeron nuestros sabios el hombre no debe hablar en su boca lo que no siente en su corazón según babametsia 49a el que promete algún beneficio debe cumplir su palabra este es el sexto quien le promete al otro algún beneficio y lo hace en forma insistente de manera que el otro confía que realmente lo beneficiará en tal caso no debe profanar su promesa y si miente en ese caso su castigo es superior al anterior que solo habló quien le asegura al otro algún obsequio incluso pequeño aun si no le hubiese asegurado algún obsequio por medio de una promesa afirma el talmud según babametsia 16 que de no cumplir es considerado como persona no honorable pues el otro confía en él siendo que le aseguró un obsequio menor si se trata de un hombre pobre aun si el obsequio prometido fuese mayor en caso de retractarse su mal es enorme pues al profanar su promesa trasgrede la prohibición de no profanar su palabra según el libro de números 33 lo mismo es aplicable a quien se vanagloria ante los demás de que obsequiera algo a alguien en cuyo caso no es correcto que se retracte pues sea vanagloriado el obsequio y su palabra es considerado como una promesa está prohibido robar la confianza ajena este es el séptimo punto quien confunde al otro haciéndole creer que lo benefició o habló en su favor cuando en realidad no lo ha hecho sobre esto dijeron nuestros sabios está prohibido robar la confianza ajena incluso de un gentil y existe en ello un pecado pues el hombre debe hablar la verdad ya que ello es esencial para el espíritu esto lo encontramos en Orkot Zadikim Shaar HaSheker el sello de Hashem es la verdad el señor hizo al hombre para que se conduzca en forma correcta según el libro de Kohelet 720 y el sello del creador es la verdad según el tratado de Shabbat 55a y está escrito quien hable falsedad no se presentará ante mis ojos según el libro de Salmos 117 y si la persona se apega a la mentira entonces esta no puede relacionarse con la verdad si por el contrario hay verdad entre los hombres se puede decir que su majestad en los cielos se halla frente a ellos pues el existir la verdad entre los hombres implícitamente reconocen que Hashem fue el creador de los cielos y la tierra y todo cuanto ellos contienen y así está escrito Hashem hace los cielos y la tierra el mar y todo cuanto contienen según el libro de los salmos 146 6 y hayamos escrito inmediatamente quien cuida la verdad por siempre hace justicia y el hombre y si el hombre se revela utilizando la mentira entonces es como si estuviese negando su majestuosidad en los cielos y la tierra no existe virtud comparable a la del que habla con la verdad no existe virtud comparable a la de quien habla la verdad y así está escrito el principio de tu palabra es la verdad según el libro de salmos 119 y 160 y está dicho de las palabras falsas te alejarás según el libro de exodo 23 7 incluso los gestos del hombre deben ser manejados por la verdad pues en recompensa de la verdad es sumamente grande pues ello el hombre debe adquirir el hábito de encaminarse en la verdad y estudiar la Torah y conocer la verdad para poder observar los preceptos en forma correcta y real y siempre debe reconocer la verdad e incluso los relatos que aparecen en el estudio que no poseen un aspecto jalágico deben estudiarlos para acostumbrar a su corazón a decir la verdad y no se avergonzará en aceptar la verdad de quien la diga aun si fuese el más pequeño entre los pequeños aceptará la verdad de él así como una piedra preciosa que se halla en manos de alguien despreciable continúa siendo una piedra preciosa el que dice el que dice la verdad entre los goyim santifica el nombre de Hashem ocurrió con rabí que adquirió un burro de un árabe los alumnos del rabino hallaron colgada colgada del cuello del animal una piedra preciosa y le dijeron a su maestro rabí así está escrito la bendición de Dios está en el que le enriquece le respondió el rabí yo solo he adquirido un burro no una gema entonces fue y le regresó la gema al árabe aquel árabe exclamó bendito el Dios de Rabí Shimon Ben Shataj según el libro de Barim Rabá 3.3 también hallamos relatada una anécdota similar en el Talmud de Jerusalén Baba Metziah 2.5 los sabios ancianos adquirieron trigo de unos gentiles y hallaron entre los granos una bolsa de dinero y se la reintegraron a sus dueños los gentiles dijeron bendito el Dios de los judíos ahí así existen numerosas anécdotas de las personas que reintegraron algo para santificar el nombre de Hashem según Norhot Sariq en detenimiento en detenimiento de otra persona aun cuando se diga la verdad es considerado la Shonjara pero si habla mentiras incurre en otro pecado que es Motsi Shemra o sea hablar falsedades es considerado malediciente aquel que comenta por ejemplo tal cosa hizo fulano sus padres eran tal otra escuché tal cosa sobre él y todos sus comentarios son denigrantes para el otro sobre este tipo de personas se dice el versículo destruya al señor los labios falsos la lengua que habla grandio grandilocuencias según el libro de los salmos 12 4 y dijeron nuestros sabios de bendita memoria según el ajín 15b aquel que incurre en la Shonjara es considerado como si cometiese idolatría pues está dicho ellos dicen con nuestras lenguas prevaleceremos nuestros labios están con nosotros quien es el señor sobre nosotros según el libro de los salmos 12 5 el que habla la Shonjara es un gran pecador pues se revela contra Hashem sin obtener beneficio alguno es considerada la maledicencia un pecado pues perjudica en forma grave al otro desacreditándolo ante los demás sin que ellos se le supongan el maldiciente el maldiciente un beneficio es considerada la maledicencia un pecado pues perjudica en forma grave al otro desacreditándolo ante los demás sin que en ello le suponga al malediciente un beneficio y de hecho quien se habitua a hablar la Shonjara se desentiende del yugo celestial pues este pecado incluso sin obtener beneficio alguno lo cual lo convierte en un pecador más grave que el mismo ladrón o el adulterio pues estos persiguen ellos persiguen saciar sus instintos y no rechazar el yugo de Hashem como lo hace el malediciente según el Midrash Shohar Toph 120 y dijeron nuestros sabios de bendita memoria que la Shonjara es comparable a la idolatría el adulterio y el derramamiento de sangre según el Ajim 16b se trata de esta afirmación sumamente sorprendente comparar la maledicencia con cualquiera de esos pecados capitales sobre los que se ha escrito que el hombre debe entregar su vida antes de transgredirlo según Sanedrín 84a dijeron sobre la idolatría es tan grave la idolatría que quien la evita es como si afirmara toda la Torah según el tratado de Julín 5a y dijeron quien se aferra a la idolatría es como si reniegan de toda la Torah en forma íntegra según el Julín 4b el que habla la Shonjara comete pecados de mantener de manera muy continua sin embargo podemos comprender cuando han aseverado nuestros sabios sobre la Shonjara de la siguiente manera el malediciente reitera su pecado en forma muy asidua cada día avergüenza y desacredita a alguna persona fuera del perjuicio que le ocasiona aquel que habla la Shonjara incluso un pecado insignificante si la persona lo repite permanentemente se convierte en algo grave así como un solo hilo es endeble pero si se le reúne con numerosos hilos se construye con ellos una soga resistente la semejanza que realiza con los tres pecados capitales se puede entender de la siguiente manera quien transgreda alguno de estos tres pecados lo hace en forma eventual impulsado por el instinto no como el renegado que los vulnera en forma permanente el que habla la Shonjara le resulta muy difícil hacer la Teshuva pues su lengua es como una máquina que peca sin parar más aún el malediciente le es muy difícil arrepentirse de su pecado pues habitualmente al mismo su lengua actúa como autómata incluso el pecado le parece algo intrascendente pues piensa que no cometió ninguna violación solamente habló porque no se interesa en retractarse del perjuicio que le hace al otro y aún si se retracta no lo hace en forma absoluta pues desconoce la magnitud del pecado cometido en realidad requiere la disculpa de las personas sobre las que habló quizás él ya no recuerde de quién habló es más en ocasiones ha hablado sobre alguien perjudicándolo empeoró perjudicándolo pero ya olvidó que es lo que había hablado de él pues la Shonjara actúa en forma artera y oculta pues hablarse aquí perjudicar a alguien que se haya muy distante según el arajín 15b además el mismo pecador se avergüenza de confesar que ha causado un perjuicio en ocasiones desprestigia su linaje familiar lo cual causa un daño e incluso a generaciones venideras para lo cual no existe perdón pues dijeron nuestros sabios quien desprestigia el linaje familiar de otro no posee perdón a su pecado según Yerushalmi Babá Kamá 8 7 que pecado tan grande es hablar mal de Hashem Hasbe Shalom más aún quien haya habituado a hablar la Shonjara llegará incluso a criticar la divinidad como está escrito ponen su boca en los cielos en tanto su lengua deambula por la tierra según el libro de Salmo 73 9 y no existe pecado que sea castigado como aquel que critica la divinidad pues así dijeron nuestros sabios según el Arajín 15a en 10 ocasiones se revelaron nuestros padres en el desierto contra Hashem sin embargo no se dictaminó su decreto sino por el de la Shonjara como está dicho diles así existo yo dice Hashem que conforme hablasteis en mis oídos así mismo os voy a hacer según Badmir Bar 14 28 y dice el versículo y oyó Hashem la voz de vuestras palabras se enojó y juró según el libro de Barí 1 34 incluso la Torah no puede proteger al que habitualmente habla la Shonjara la Torah no puede proteger a maledicentes como lo confirmamos en Doeja Adomí ministro del rey David que aún toda su sapienza en Torah no le valió para protegerlo tras haber hablado la Shonjara según Zota 21a y sobre lo que afirma nuestros sabios también en Zota 21a un pecado cometido extingue un precepto realizado pero no puede extinguir el estudio de la Torah pues está dicho la vela es el precepto y la Torah es luz según el Mishle 623 sin embargo se interpreta esto en relación a alguien que peca en forma accidental y no sobre aquel que peca de manera reincidente la vida y la muerte se hallan en poder de la lengua dijeron nuestros sabios en el Mirazohar Top 39a el pueblo de Israel es amado por Hashem a través de su voz como está escrito hazme oír tu voz pues tu voz es dulce según el Shir Hasirin 2.14 pero también es aborrecido por su voz como está escrito dirigen contra mí su voz y por ello la aborrecí según Jeremías 12.8 podemos por lo tanto concluir como lo que afirmara el versículo que la vida y la muerte se hallan en poder de la lengua y quien ama comerá su fruto según el Mishle 18.21 es decir quien gusta de hablar permanentemente será apropiado sugerirle que coma su fruto lo que significa que no hable necedades y cosas vanas sino comentarios de Torah que trate de conciliar entre ellos que se haya en discordia que enseña a los demás el hacer el bien a alejarse del mal y apegarse de la verdad ya que son incontables los preceptos que puede realizar con el hablar a esto se refiere el versículo al decir la vida y la muerte se hallan en poder de la lengua la shonjara deshonra a la persona que la dice porque esto es un reflejo de sus propios defectos se debe ser sumamente cuidadoso con la shonjara pues el mismo deshonra a la persona ya que aquel que desacredita a otros el mismo se desacredita siendo que en lugar de comentar lo positivo del mundo se ve los demás sus propios defectos según el Kyushim 70a así debido a que sus vicios lo acosan permanentemente los expresa verbalmente de esta forma es posible evaluar a las personas según su manera de proceder por ejemplo que observas en alguien que permanentemente habla de mujeres y las elogia sabrás que su debilidad son las mujeres si lo que lo que pondera todo el tiempo son las buenas las buenas comidas y el vino entonces se trata de alguien que es inclinado por la gula así en todas las aptitudes y sirve de prueba lo que afirma en el versículo cuanto ame tu Torah todo el día es mi conversación según el libro de los salmos 119 97 o sea el rey David afirma que debido a que ama la Torah habla de ella todo el tiempo todo aquello por lo que el hombre siente inclinación será su tema de conversación habitual el que habla la Shonjara se asemeja a las moscas que siempre se posan en la suciedad el malediciente busca los defectos de los demás y se asemeja a las moscas que siempre se posan sobre la suciedad así el hombre posee una llaga las moscas no se posan en otra parte de su cuerpo sino en la llaga de la misma manera actúa el malediciente no se ocupa de la parte positiva de las personas y habla solo lo negativo ocurrió con dicha persona que caminaba con un sabio por el campo y vieron un cadáver de un animal y comentó a aquella persona que mal huele este cadáver y el sabio le respondió que blanco están sus dientes y agregó el sabio reprendiendo a aquel hombre porque hablas de su parte despreciable habla de lo positivo que poseas y el hombre debe actuar siempre hablar del aspecto bueno de las cosas hay que juzgar a la persona de acuerdo a su forma de actuar si en vez la persona que realiza un comentario o actúa de determinada manera y es posible juzgarla en forma positiva o negativa si se trata de alguien temeroso de Hashem debe juzgarlo en forma meritoria incluso si la acción se inclina más hacia el pecado se inclina más hacia la condena si es un hombre intermedio que trata de evitar el pecado en ocasiones tropieza se debe inclinar a la decisión hacia el mérito para que Hashem nos juzgue también positivamente según el Shabbat 127b todo esto del precepto de la Torah como está dicho con rectitud juzgarás a tu prójimo según el libro de Bayikra 1915 la acción se inclina hacia la condena y se trata de una persona cuyas acciones no son meritorias y sabes que no existe temor a Hashem en su corazón determinadas su accionar en forma negativa está prohibido vengarse del que habló la Shonjara sobre uno si alguien divulga algún pecado que hayas cometido tú no decidas entonces divulgar sus pecados pues está dicho no te vengarás ni guardarás rencor a tu prójimo según el libro de Levítico 1918 tampoco debes vanagloriarte y decir él divulgó mis pecados más yo hablaré lo mismo con él pues de esta manera estarás revelando la mitad todo esto es principio fundamental del servicio a Hashem y si el transgresor es una persona temerosa de Dios como aquellos que cometen pecados frecuentemente y es conocimiento público que comete dicho pecado es una obligación divulgar su conducta y hacerla conocer ante las personas para que los demás lo humillen y se alejen del pecado pues así está dicho despreciado por los justos es el hombre malvado según el libro de Mishle 29 27 y dice el versículo es temor de Dios odiar el mal según el Mishle 813 y así afirma nuestros sabios en el Talmud en Sanedrín 52a al malvado hijo de un hombre justo es permitido llamarlo malvado hijo del malvado al justo hijo del malvado es permitido denominarlo justo hijo de un hombre justo lo repito al malvado hijo de un hombre justo es permitido llamarlo malvado al malvado hijo de un hombre justo es permitido llamarlo malvado hijo de malvado al justo hijo de un malvado es permitido denominarlo justo hijo de un hombre justo la única forma de avergonzar a otro es para honrar a Hashem y solo de esta forma es permitido avergonzar a otro o sea con intención de honrar al eterno pero quien actúa ofensivamente hacia el otro y toda su intención es de beneficiarse y lo hace para honrar al eterno no puede divulgar sus pecados de otro lo mismo es aplicable si quien desea divulgar las transgresiones del otro es el mismo un pecador este no puede divulgar los pecados de otro transgresor pues seguramente no estará actuando en forma positiva como dice el versículo el exceso de las palabras sólo ocasiona tribulaciones según el misle 14 23 los contados casos en los que se puede hablar mal de alguien existen contadas ocasiones en que la shonjara es considerado un precepto y por ejemplo está el caso de dos hombres malvados que se confabulan para realizar una mala acción es permitido divulgar la shonjara y enemistarlos a fin de que perjudiquen entre ellos y no afecten a los buenos lo mismo aplica en caso de un adúltero que trata de encontrarse con la mujer adúltera es un precepto hablar la shonjara para distanciarlos y hacer que no cometan un pecado hay situaciones en la que incluso si el transgresor es un hombre decididamente malvado no se le debe humillar en público si existe la posibilidad que ello los lleve a regenerarse totalmente de las buenas costumbres es permitido hablar maledicencia sobre los que causan discordia entre las personas como está dicho y yo vendré detrás de ti y complementaré tus palabras según el libro de reyes 2 14 se de cuidar la lengua en gran medida debido a que numerosas cosas dependen de la lengua se de cuidar de la misma en gran medida y así lo expresó el rey david cuida tu lengua del mal según el libro de salmos 34 14 y comentaron nuestros labios de nuestros sabios de bendita memoria ocurrió con cierta persona que clamaba en ellas quien desea adquirir un elixir de vida todo el mundo se acerca a comparar y entonces les enseñaba el libro de se acercaban a comprar y se enseñaba el libro de los salmos y les mostraba el versículo que dice quien es el hombre que desea la vida ama los días para ver el bien cuida tu lengua del mal y rabí yanay lo invitó a su casa le dio de comer y beber y le entregó dinero al ver esto sus alumnos le preguntaron al maestro rabí hasta ahora no conocía usted ese versículo y le respondió si lo conocía pero no pude no puse énfasis en cuidarme de ello le veía el versículo sin pensar la debida sin prestarle la debida atención ahora que este hombre me concientizó me cuidaré mucho más en un libro de bayikra rabá 16 2 el que quiera hacer teshuva respecto a la habla deberá alejarse de las malas influencias las malas amistades que lo llevan a hablar la shonjara y otras cosas malas por ello la persona acostumbrada a utilizar su lengua en adulaciones maledicencia burlas mentiras y demás vanidades y decide corregir esta conducta y establecer un vallado poderoso para evitarlo deberá alejarse de las compañías con que solía compartir todos los comentarios malintencionados y las mentiras pues de continuar compartiendo con ellos no podrá abstenerse de seguir pecando y debe adoptar una conducta silenciosa en todo y acostumbrarse a hablar lo menos posible y debe incrementar su estudio de torá apartándose de las personas y relacionándose con aquellos piadosos que sólo hablaban cuestiones de torá y temor a hashem de esta manera de comportarse dura durante un largo periodo y entonces hallará curación a su desorden está escrito la muerte y la vida se hallaban en poder de la lengua y quienes la aman comerán su fruto según el misle 18 21 esto lo encontramos en norjot sadikim shahar la shonjara el que habla la shonjara repite su discreción 10 veces humillará avergonzará tergiversará hablará más y golpeará en secreto y quien diera que su castigo tuviera fin porque el que habla la shonjara no pone fin a sus palabras y hasta una transgresión menor se convierte en muy grave en una muy grave porque es una es repetida varias veces según rabino yona shahare teshuva 203 bueno espero este estudio les haya sido de bendición este es el séptimo shiur del cual estuvimos hablando sobre las secciones de los libros de ética del orjot sadikim espero los estudien repasen los anteriores shiurim son de gran ayuda nos van a ayudar a hablar bien y a vivir bien llevar una vida un poco más correcta cumpliendo preceptos y mandamientos según lo que está en la tora y bueno hasta aquí los acompaño quien les habló liat koem ben shahar talmid de la yeshiva tefila emet y shalom en la tora y bueno hasta aquí los